Buenas gente de youtube hace mucho no grabo un video así que estoy por grabar un juego diferente de play 3 o que no era de play 3 como estarán viendo se llama limbo un juego que ganó muchos premios de no se que mierda porque todavía no entendí el fucking juego pues no lo jugué pero es algo estúpido pero quería probarlo ya que hace mucho no hace un video y no tenía ganas de grabar en este momento alguna guía o algo de eso ok, vamos a ver que mierda es esto yo ya lo jugué al principio para ver que mierda era y llego sin entender que mierda era o sea como era en el juego este en blanco y negro más que estarán jugando voy a estar explicando que mierda es esto pero lo que todavía no me explico como puede ser que supuestamente es bueno porque todavía no le encuentro una mierda al juego no le encuentro absolutamente nada bueno como verán soy un vaguito que por cierto tengo el ojo blanco no se que mierda capaz que hice lo mismo que yo todo el fin de semana mirar la computadora o mirar anime como sea de esto de esto no vine para ok como verán el juego que estoy jugando ahora es demo porque no no se si salió me parece que no salió ni la versión full de este juego pero como igual lo pienso hacer una guía voy a jugar demo porque 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 el juego es raro no 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 que mierda es esto aleluya wiii concha ok mal idea porque me acabo de morir oh mierda ok vamos a bajar despacito entonces wiii perfecto tut 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 ah pero me esta cargando la mierda esta y eso fue de una puta espina ahhh va va mierda salta bien ok con los otros botones a ver si hago salto salto ok no hago una mierda con ningún botón con el único salto que es esto ok eso fue fácil estar no igual agar oc la salta y por cago en los pu ¡Saltamos los huecos del juego! Desde ahora voy a saltar todo la mierda que vea. Baja más rápido, gochal. No puedo bajar rápido. ¡Salta! Bien. ¡Ah, por suerte no se mato! ¿Cuándo hice eso? ¡Saltamos! Perfecto. Como dije, el juego es bastante tonto, pero ganó premios y no sé qué de mierda. Ok, yo estoy oscuro y veo los ojos del vago. Eso es perfecto. ¡¿Para qué estuvo?! ¡Si, tu, 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 tu... No, estoy pegando por los margas. ¡La concha de su madre casi me mato! ¿Qué onda?! ¡E-E, en serio no entiendo una mierda de este juego! ¡Es... ...pura, puramente, en serio! ¡Te vas a caer, te vas a caer! Ok, allá veo algo. Ok, acá ya era, pero yo veía allá. Subite Subite Ok Y acá fue donde me tranco ¿A qué carajo? Palanca, barquito Perfecto Ah, mierda Está, perfecto Soltamos, bien Bien Acá es más que obvio que tengo que saltar Para los costados Era obvio, no era muy difícil entender eso Ay, me cago, la luz de mierda Ok, no sé si usted lo está flasheando Pero a mí me flasheó mucho la mierda esa Porque yo sí lo estoy viendo en HDI Como que esa luz pegó fuerte Uy, saltito, saltito Me va a matar algo, me va a matar ¿Qué cajetas? Eso, la puta que me parió Oh, fuck Me cago en las trampas tan ingeniosas del juego Ok Tengo la sensación de que eso no es así A ver Si saltamos, la puta que me parió Ok Ok, vamos a intentar saltar en medio ¡Ah, la concha! ¡Tu madre! ¡Ah, puta! No sé cómo o mierdas haces eso Yo voy a seguir de mi forma suicida Y el hijo de trampa, hija de puta La concha tu madre ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¡Trampa, concha tu madre! Ok, listo ¡Ah, pero que eso! ¡Ah, idiota! Y para qué corro ¡Ah, mierda! Que me cago en el puto juego Que no he entendido una mierda todavía Que cajeta es Y para... ¡Ah! Estaba por correr de nuevo en la trampa Bien, ¿qué es eso? Las monturitas no me gustan Ya no me gusta nada El juego, el árbol de mierda Me tapa todo ¿Qué es eso? ¡Todo lo raro! Estoy por saltar Eso es un panal de abejas ¡Ah! Por la mierda del panal Por no tocar la mierda del panal Vamos a tocarla Para ver qué pasa Ok, no pasó nada Ok Ok, tengo la sensación De que tengo que hacer algo Con la trampa Y el panal de abejas ¡Qué ingenioso! Abrirar las cosas Vamos a probar Vení, trampa Perfecto Saltamos a la mierda esta ¡Oh, coche de tu madre! ¡Bien! Perfecto Una cola de burro parece Esa cosa que cae Pero bueno Es otra historia Y seguimos avanzando En este juego raro Tu, 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 tu Le nuevo a los ojos blancos Que me empiezan a Meter un Cozo psicológico No sé qué mierda ¿Qué es esto? Vamos Ah, la puta Que me parió ¡Ah, concha! No, no Todavía no entendí Cómo estoy vivo Bien Bien Ah, tengo la sensación De que no tenía que haberme caído Pero quería ver Si no había algo Con secreto Porque no pasó nada ¡Fluz de mierda! Que te parió Me flasheó hasta el culo Ah No veo nada Tu, 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 tu ¡Ah, mierda! Que brilla la puta Agua Me estoy por ahogar Y me ahogué Si es un idiota Mi pendejo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! A ver Vamos a correr esto Para acá La concha me caí Empiezo a pensar Que eso No me va a salir Me ahogué Concha A su madre No podía tocar el agua Con los ojos ¿Qué onda? Claro, claro Se le pone negro Los ojos Y sí Obviamente Cierra los ojos El idiota ¡Ah! ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡Puta! ¿Juego de mierda? No entiendo Una mierda Un carajo Ya que Que la gente Tengo que hacer No Que te caigas No 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 Puta No Se me ocurre ¿Cómo pasar esto? Ok A ver Puta Que se me ahogué El pendejo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No tengo nada más puta idea Ni qué mierda es Pero ¿Cómo puede ser que se ahogue tanto? Saltá concha tu madre No llega una mierda Ok Se me acabaron Las putas ideas A ver No ¿Qué pasa? No No música no tiene una mierda. Todavía no entiendo. Esto es un fucking demo y ya me pareció medio estúpido. Ay, se cae. Subite, subite. Ok, eso que pasó me pareció algo interesante, como que me puedo colgar en el coso e irlo girando. Vamos a ver. No, ay, caete. No, no, ah, puta. Ay, pero si serás, idiota. Tú, 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 mira, que salta el caballito, salta el caballito, salta el caballito en la cara, pedazo de estúpido. Ah, mierda. Caete. No, no te. Ah. Pero, ¿qué carajo? ¿No saben qué? Me gansé. Después de esto, prefiero seguir las putas guías antes que, ay, no sé qué carajo es esto. Lo que se me ocurrió, no sé si sirve o si no sirve, pero el pendejo idiota me sacó de quicio. Ok, ¿qué? Alá, vayanse a la mierda, ¿saben qué? Hasta acá termina. Nos vemos en la próxima edición de algo, ya me cansé y chau.